¿Te gustaría morir en un escenario? Simplemente no me gustaría morir. Que Pedro y Rocío se querían como dos tortolitos. Puede ser muy bueno en cualquier cosa que hagas, pero si no eres persona me parece que no sirve absolutamente de nada. Y yo eso lo he aprendido de los dos, de mi padre y de mi madre. Solo decirte que nunca le gustó a nadie de la familia Jurado. A nadie. Cuando Fidel entra en su vida, Rocío Carrasco se crea una vida absolutamente aparte de lo que había llevado hasta entonces. Tranquila, sin grandes angustias y rodeada de lo suyo. Ella nunca dijo que se iba a ir, nunca, ni pensó en ello. A mí me hubiera gustado de verdad juntar a la familia. Estáis perdiendo un tiempo maravilloso. Estáis perdiendo un tiempo de ser familia. Rocío Jurado fue la matriarca y Chipiona el principio y el fin de su saga, los Moedano. Hay un antes con Rocío presente y luego un después cuando fallece. Ella nunca dijo que se iba a ir. Fue muy valiente. Ortega Cano nos abre su corazón. Yo muchas veces hablo con ella. Todavía herido por la ausencia de Rocío. Y le digo que cuando estoy mal, que me eche una manita. El viudo de Rocío Jurado habla de una saga que se rompe tras perder su mayor sostén. La situación de Rocío Carrasco con todo lo que es su familia, sobre todo con los Moedano, es una situación hoy casi inexistente. Descubrimos a una Rocío Carrasco inédita. Una infancia marcada por las ausencias de su madre. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Hasta que un día no lloré más. Entonces un día no lloré y ese día a la que lloró fue ella. Una hija cuyos amores han terminado de separar a la familia. Una ceremonia bastante tensa. A Rocío le costó trabajo hablar con los padres de Antonio David. Localizamos al primer novio de la chipionera. El gran amor de Rocío Jurado. Berneta, el valenciano. Fue Enrique Berneta. Vive en una residencia de ancianos y guarda sus recuerdos como si fueran un tesoro. Gracias, Rocío, han de ser artista. Y no has visto nadie. Te quiero, sin ver nada. Una artista que marcó una época con su transgresión y sensualidad. Y a mí me parece que fue un mito erótico maravilloso. Siempre me he confesado juradista. Pero no es para que me has tomado tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser Y su recuerdo es eterno. Cuando yo me veo en el vídeo cantando con la jurado, Pues para mí eso está dentro de mi currículum como una de las cosas más importantes. Los que estuvieron cerca de Rocío nos descubren a la mujer que hay detrás del mito. ¿Tú cómo vienes? ¿En plan soviético? ¿En plan de chipiona? ¿En plan fino? ¿Tú cómo vienes esta noche? Entonces salía la de chipiona y ahí podía pasar de todo. ¿Qué define a una gran saga? Sin duda la pasión, las disputas, la emoción, el amor, las rupturas, las traiciones, los desengaños. La vida en definitiva. Lo mismo que define a un artista. Y si alguien ha merecido alguna vez ese apelativo, Esa fue la más grande. Rocío Jurado fue siempre una mujer de y para los suyos. Cada año desde el balcón de su casa en Chipiona, localidad que universalizó, su saga mostraba no solo devoción y respeto a su virgen, también una unión inquebrantable. El balcón de Chipiona para Rocío Jurado era todo, era su unidad. Lo que había conseguido. Esa familia unida. La chipionera era una mujer de su casa. Hacía gala de ello y disfrutaba rodeada de los suyos, como recuerda el que fue su último amor, el torero Ortega Cano. Yo le decía que era un pavo real, que abría sus alas y acogía a todo el mundo. Le gustaba la convivencia en casa, la felicidad de los demás. Me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mi hija. Y cuando es un poquito de más tiempo libre, me gusta estar en Chipiona, darme un bañito si es posible, no simplemente pasear por la orilla de la playa. Todo clan tiene momentos que marcan el principio del fin de su historia. Porque, ¿qué habría sido de la saga si el 1 de junio de 2006, Amador Moedano no hubiese tenido que dar la fatal noticia? Para el 5 y cuarto, ha dejado de respirar. Tranquila, sin grandes angustias y, en fin, rodeada como ella quería de los suyos. Para mí fue muy fuerte el seguir sin rocío. Eso fue tremendo. Muy buenas tardes. Miles de personas, casi todas Chipiona y alrededores, han despedido hoy a Rocío Jurado. ¡Olé, olé, 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 olé! Esta salve rociera ha sido uno de los momentos más emocionantes del funeral. Por otro, este aplauso espontáneo de todos a la salida del féretro a hombros de José Ortega Cano y Amador Moedano, hermano de la cantante. Fue impresionante, todas las calles colapsadas de gente, hasta llegar a Chipiona. Me acuerdo de las caras de todos los artistas que allí estuvieron, desde Julio Iglesias, a Pantoja, todos habían perdido parte de su familia. Hasta el último momento ha querido luchar por ella. Ha sido un corazón enorme. Llevo lo que me ha regalado para la Navidad. Una amiga maravillosa. Es una pena muy grande. A mí me dio mucha, mucha pena el final de Rocío Jurado. Mucha, muchísima pena. Se le echa de menos, yo siempre lo digo, todos los días, porque es una madre al fin y al cabo. Y bueno, tengo a mi padre, que también ha hecho de madre. Pero una madre es una madre. ¿Qué pasa después de la vida de Rocío Jurado? Hay un vacío que no lo va a cuidar nadie y luego en la familia ya ni te cuento. Porque esa familia ya es que es de todo menos familia. El efecto dominó que acabaría con la saga se inicia en Chipiona, pero va más allá. Una pieza golpea a otra y todas van cayendo a cada cual con más estruendo. Lo que en su día fue una armonía pasa a convertirse en una sucesión de notas estridentes que llenan programas y portadas de revistas. Hay un antes y un después. Hay un antes con Rocío presente y luego un después cuando fallece. Si levantara la cabeza para ella sería una tristeza. Esa hija a la que dio todo y quiso todo, pero que también la hizo sufrir muchísimo, pues están las circunstancias en las que están. Deja de ir a Chipiona, ella que era habitual el día de la Virgen de Regla, que para ellos era una cita imprescindible, además muy familiar. Que no puedo perdonarles que a mi hermana Gloria, que la ha criado, no le hable. Que te puedo incluso perdonar que a mí, pues que conmigo tenga alguna rencilla, alguna cosa, ¿vale? Bueno. Intentar de tener a todo el mundo bien, que es muy difícil, pero intentarlo por lo menos. ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo? La situación de Rocío Carrasco con todo lo que es su familia, sobre todo con los Moedano, es una situación hoy casi inexistente. Todo esto viene a raíz de la herencia, una herencia que dejó Rocío Jurado repartida entre todos los suyos. Cuando el arte de la más grande se tradujo en cifras, en propiedades, en derechos de autor, la saga Moedano vivió uno de sus peores momentos. Cuando se llevó a efecto la lectura del testamento con Rocío, Amador, Gloria y la albacea, pues hubo insultos, descalificaciones, incluso, bueno, pues se llevó incluso a demandas. La persona que provocó el conflicto sería Rocío Carrasco, que sería la persona que dijo, eso es prácticamente para mí, y un patrimonio que estaba valorado en más de 7 millones de euros. Hombre, en la herencia hubo sus problemas, pero que no para que sea algo tan duradero y que no haya más conversación. Amador ahora mismo vive de lo que le dejó su hermana. Rocío Carrasco, que ha sido siempre una niña muy noble, debería de soltear fichas, decir, vamos a llevarnos bien todos, y ya está, y muchas de las cosas que han pasado no deberían de haber pasado. El fin de la saga, tras los desacuerdos por la herencia, se hizo evidente en una boda, la de Rocío Carrasco con Fidel Albiac. La gran incógnita era saber qué miembros de su familia iban a ir, si por lo menos con este motivo iba a haber un acercamiento. Pero ni sus hijos, ni sus tíos, nadie estuvo en esa boda, ni siquiera Ortega Cano. Y lo que más grave, seguramente, tampoco sus hermanos José Fernández y Gloria Camila. En todas las sagas hay un amigo confidente de la familia. En la de los Moedano no es otro que el doctor Mariscal. A mí me hubiera gustado, de verdad, juntar a la familia. Estáis perdiendo un tiempo maravilloso, estáis perdiendo un tiempo de ser familia, que erais como una piña. Donde todos caminabais por el mismo sendero, donde todos erais felices prácticamente con las mismas cosas, donde no había ningún problema de nada. Ya resulta que hay problemas en todo. La saga Moedano cerraba así un ciclo que se inició con el despegue como artista de Rocío Jurado, y finalizó con su propia muerte. Hoy, aún nos seguimos preguntando qué habría sido de la saga Moedano de no haber fallecido Rocío Jurado. Pero para dar respuesta a esa pregunta, primero hay que responder a otras. ¿Quién era esa mujer que llegó a ser llamada la más grande? ¿Quién era esa mujer que en su última entrevista se preguntaba, ¿he hecho lo correcto? Nací en Chipiona, Cádiz. Mi primera actuación como profesional tuvo lugar en Madrid y de la mano de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana, de inolvidable recuerdo. El 18 de septiembre de 1944, el mundo escucha por primera vez en forma de llanto de recién nacida a la mujer que estaba llamada a ser la mejor voz de la copla. La vocación de Rocío Jurado con la música surge cuando tenía cuatro o cinco años. Una de sus abuelas tenía una tienda allí en su pueblo natal, se subía encima con una mesa lo que encontraba y ahí se ponía a cantar. Siempre veíamos que sobresalía de todo lo que había en aquella época. Tantos concursos ganó que se la empezó a llamar la niña de los premios. Y fue otro concurso el que la llevaría a tomar una decisión drástica, o artista o nada. En Madrid había un concurso de televisión para artistas noveles y entonces yo decidí presentarme. Le pedí permiso a mi familia y no me dejó. Mi padre decía que de artista en la casa nadie, ¿no? Entonces me declaré en huelga de hambre. Estuve una semana sin comer para ellos porque yo comía a escondidas. Y entonces así fue como conseguí convencerles para que me dejaran venir a Madrid. Pero después, él mismo cuando la escuchaba cantar en algún sitio, le decía a sus amigos, decía, como esta no nace otra. Que se vinieron a Madrid a una pensión, en un pucherito hacían una sopita de esta de cómo podía la madre y la ella. Era madre y ella, la madre de una viuda muy joven. Y ella pues una realmente muy cría, tenía 16, 17 años. En Madrid, Pastora Imperio la escuchó cantar y sin perder ni un minuto le ofrece un trabajo en su tablao, el duende. Su sueldo de 300 pesetas al mes sirve para que su familia se pueda trasladar a su lado. Yo creo que Rocío ha sido una luchadora porque era una época de guerra y de posguerra. Salir de su chipiona natal y conquistar el mundo como lo conquistó, pues su trabajo le costó seguro. Que una mujer saliese adelante cantando, ¿no? Cuando esto siempre era un mundo más de hombres. Rocío Jurado era inmensa, inmensa. La más grande, lo han dicho siempre, la más grande. ¿Por qué no? Aquella niña que, asustada pero decidida, llegó años atrás a Madrid de la mano de su madre, podía decir que había hecho lo más difícil, cumplir un sueño. Ahora, convertida en una mujer, era el momento de encontrar el amor. Y lo encontró. La saga crecía. Reaparece después del percance que le ha mantenido alejado cierto tiempo del cuadrilátero. Vencedor por puntos, Pedro Carrasco. Que te dejó acá a primera vista. Yo me mareé, tuve un desmayo y cuando me desperté fue cuando lo vi. Al abrir los ojos, encontró el rostro de Pedro Carrasco, que había acudido a interesarse por su estado. El flechazo surgió en ese mismo instante. Era un chico guapo. Y las chicas pues iban siempre detrás de él, había que estar detrás. Oye, es que hay que cuidarse que peleamos todo el día. Hicimos siete campeonatos de Europa, tres del mundo. Pedro Carrasco, además de campeón mundial de boxeo en peso ligero, era una celebridad para la sociedad española de aquel entonces. Por eso el romance entre la cantante y el deportista y su posterior boda se convirtió en uno de los eventos sociales más importantes de la época. El pueblo de la novia se lanzó a la calle para ver a la popular pareja. Rocío tuvo que entrar en la iglesia a hombros. Había tanta gente que no se podía entrar ni a la iglesia ni a donde dieron el banquete. Rocío empezó a gritar, que me soltéis, que me soltéis, que no me caso, que no me caso, que yo no aguanto esto. Y estuvieron a punto de suspender la boda por la histería que le dio a Rocío. Finalizada la ceremonia religiosa, los novios repartieron una gran tarta entre el público. Y yo creo que Pedro Carrasco significa en su vida, primero, dos personas iguales, dos animales eróticos, otro chico que era boxador pero era sexy, mucho más inteligente de lo que la gente se cree. Tras un año de matrimonio, llegaba una hija tan deseada como querida, Rocío Carrasco Moedano. La saga seguía creciendo. ¿Verdad que tú vas a estar ticha, Rocío, si tú quieres? Rocío Carrasco, la hoy polémica Rocío Carrasco. Que Pedro adoraba a esa niña y Rocío también. Oye, Rocío, te voy a leer un cuento de Navidad, pero me gustaría que las dos se lo dedicáramos a los niños de España, ¿vale? Vale. Nueva York es una ciudad muy grande, tiene rascacielos gigantes y calles muy anchas. Nueva York, París, Londres, México. Los continuos viajes de Rocío Jurado obligaban a la artista a separarse de su pequeña hija. Si era tan esperada Rocío Carrasco, ¿por qué luego de alguna manera tuvo esa infancia que lo siento, lo siento? Pero en aquel momento yo la veía desgraciada. Desgraciada porque les echaba mucho de menos. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba hasta que un día no lloré más, porque ya me di cuenta de que llorase o no llorase, volver no iba a volver. Se iba a ir de todas formas. Entonces un día no lloré y ese día la que lloró fue ella. Con la hija, con Rocío, hija, he tenido siempre muy buena relación. Pero estas personas son animalitos heridos que hay que entenderlos. Con 37 años, Rocío Jurado se queda embarazada por segunda vez, pero la pérdida de ese hijo la lleva a una profunda depresión. No puedo, no he podido de verdad tener otro hijo. O sea, nosotros, aunque cueste mucho decirlo, aunque parezca mentira, las mujeres que nos dedicamos a esta profesión, por eso hay menos ídolos mujeres, hay mucho más ídolos hombres. Tenemos que programar los hijos. Es una cosa muy triste, pero es así. Tras 13 años, el matrimonio de Rocío Jurado y Pedro Carrasco llegó a su fin dejando a su hija destrozada. Cuando se divorciaron, pues no lo pasó bien. Ningún niño lo pasa bien cuando se divorcian sus padres, y menos en una circunstancia como la suya, donde siempre se había sentido un poquito abandonada. La saga pasaba por su primera gran crisis. Es que creo que ya está bien inventarse falsas noticias. Recuerdo estar en su casa en entrevistas, y bueno, pues te la esperabas allí en el cuarto con el fotógrafo, y entonces se veían unos chiquitos, ¡Pedro! Bueno, y algunas palabras un poco mal sonantes. Una supuesta infidelidad por parte de Pedro Carrasco precipitó los acontecimientos, y lo que hasta entonces era una familia ejemplar, pasó a convertirse en protagonista involuntaria de una de las canciones de Rocío Jurado. Y en una de estas, pues, parece ser que a la vuelta de un viaje a España de Rocío Jurado, lo pescó. ¿Eres partidaria del divorcio? También. Sí. No me digas. Rotundamente. Soy partidaria del divorcio. Oye, ¿pero lo sabe Pedro? Hombre, claro que lo sabe. Dime si es verdad o mentira que tu hija Rocío, que tiene ya 13 años, un día dibujó dos corazones en un papel, y os dijo a los dos, así os quiero ver. Sí, sí, es verdad. ¿Te sigues emocionando cuando hablas de eso? Cuando entra mi hija y ya. Ahí es cuando pierdes... Pero no, 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 estoy bien. Pero tu hija tiene mucha fuerza y tu hija saldrá adelante. Yo creo que la separación de Rocío la vivió España entera. Y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Una forma de curar las heridas de Rocío Carrasco ante el divorcio de sus padres fue concederle todos sus deseos y cumplir todas sus ilusiones, por irreales que éstas fueran. Rocío cerraba los ojos y le daba lo que la niña pidiese. Pero cosas tan sencillas como de pronto que está pensando en que su hija va a ser una tormodel. Ha pasado mucho nervio porque Rocío es una niña, no se dedica a esto, es un hobby y salir a una pasarela que se le ha puesto a la niña en el coco de salir y no le he podido decir que no. Yo le dije, es imposible. Rocío, esto es una carrera muy seria. Yo cubría las colecciones de París y de Italia para el periódico, entonces las veía como trabajaban, y le dije, no te creas que es muy fácil. Y ella decía, no, no, pero da igual, ¿qué me estás diciendo? ¿Que mi hija no sirve? A ti se te va a exigir siempre más que a las demás, esto lo sabes, ¿no? Claro que lo sé. ¿Y lo llevas con resignación? No, lo llevo con normalidad. Pero yo tengo mucho dinero y con dinero se consigue todo. Y si yo quiero que sea modelo, será modelo. Con apenas 18 años, Rocío Carrasco decide abandonar su casa materna para irse a vivir con Antonio David, un joven guardia civil que pronto se convertiría en nuevo integrante de la saga, pero no con el beneplácito de todos. Que nunca le gustó a nadie de la familia Jurado. A nadie. Se fue de su casa con su madre casi, no, sin casi, con su madre suplicándole de rodillas, por favor, que no se fuera de casa. A mí me hubiese gustado que se hubiese casado más tarde, más adelante. Bueno, esta es la primera, esta es una foto que tiene historia, porque es la primera vez que David, el primer marido de Rocío, fue al Rocío. Tras un año de convivencia, la pareja pasa por el altar sin la algarabía con la que lo hicieron sus padres, pero casi con la misma repercusión mediática. Aunque frente al altar no fueron solo dos, fueron tres, porque Rocío ya estaba embarazada. Que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una ceremonia bastante tensa, con bastantes nervios. Sí, quiero. A Rocío le costó trabajo hablar con los padres de Antonio David y luego, tan deslumbrada estaba Rocío, que se fueron a vivir a Barcelona, a las afueras de Barcelona, donde él fue destinado como guardia civil, guardia civil corriente y moliente. Yo recuerdo a esa abuela con la niña, con Rocío, en ese balcón de Chipiona, y con David, con el pequeñito, que además, pues como tuvo problemas al nacer, Rocío estaba pendiente, Rocío ya hablaba con los médicos. Esa niña, la Ro, pequeñita, tan mona y tan guapa, dormía con la abuela, en el hotel, y estaba loca con sus nietos, y el otro, el Davidito, que eso es para comérselo, porque se sabe todas las canciones de la madre, todas, todas, vamos a la madre de la abuela. Porque ella lo que decía era que sus nietos tenían que ser felices, y lo que no podía ser era en una relación tan agresiva como fue luego la de Antonio David y Rocío Carrasco. Una inesperada noticia llegó para socavar aún más no solo los cimientos de la relación, también el poco crédito que le quedaba ya a Antonio David dentro de la saga. Y cuando con otro compañero se quedan con el importe de una multa que habían puesto de 20.000, de setas de entonces. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Una cámara no la toques? La cámara no tiene culpa de nada. A mí no me da la gana de que nadie me vea como un chisme, yo soy una artista. Una artista que se veía arrastrada hacia el lado más oscuro de la prensa, hasta entonces amable con su familia por culpa de una mala decisión de un miembro de su propia saga y que estuvo a punto de destruirla. ¡Soy destructor! Rocío llama al director general de la Guardia Civil y logra que Antonio David no lo echen de la Guardia Civil, lo que hubiera sido probioso para ellos. En aquellos momentos, Rocío Jurado se agarró a una mano que estaría junto a ella para siempre. Una mano, un amor, enfundado en traje de luces. ¿Cómo se conocen Rocío Jurado y Ortega Cano? Yo un día la vi a ella en la calle Serrano, la vi con su madre, paseando, viendo escaparates. Entonces tenía 18 o 19 años José Ortega Cano, pero el torero de Cartagena no era todavía una figura. Estuve a punto de pedirle un autógrafo, de decirle algo, ¿no? Pero no se atreve a acercarse. No me atreví, no me atreví, ¿no? Ella siempre cuando se lo decía me decía, pues, ¿por qué no me ha pegado? Estoy en jalón. Entonces, ¿no? Pero no fui capaz. Ella tenía el corazón en aquel momento destrozado. Y en esas aparece Rocío Jurado, en un consultorio de un médico. Y bueno, vino nuestro encuentro cuando el doctor Mariscal me estaba a mí cuidando de un percance en la pierna. Y me dijo, oye, tú que eres muy aficionado, mañana sabes quién viene aquí. Y me dice, oye, preséntamela aquí, yo no la conozco y tal, yo soy muy adicto a ella, que me encanta, me encanta como canta y tal. Y yo, bueno, pues espérate. Lo vi en persona, sin saber primero que era él. Pero luego cuando me dijo el doctor Mariscal, es Ortega Garudí, me dice mi hermano. Y desde ese momento nos quedamos ahí impresionados. Ahí ya la pincharon en el brazo y no sintió el pinchazo, como otra vez, ¿no? Me decía, ¿no? Ya lo conocí y la verdad es que me echó una miradita, que me enganchó. Es un torero, es una figura, ella es una cantante, se juntaba todo. Era un poquito aquello de una copla. Y no entendías que Rocío, que era una mujerona, se hubiera enamorado de ese hombre. Pero luego cuando les conocías, lo entendías todo. De alguna manera no me sienta bien, porque hay mucha gente que opina sin conocimiento, ¿no? Pero bueno, el 99% de personas sabe que Rocío y yo éramos una pareja totalmente enamorada. Yo solo sé que ya en 1993 hacemos La Lola se va a los puertos, vuelvo a ser jefe de prensa de esa película de Rocío Jurado. Y José Ortega Cano ya es un hombre celoso. Hay una escena de cama de ella y Jesús, del actor, protagonista. Y pues él exige que ella lleve una faja para que no pueda parecer que está desnuda. Ella estaba deseando de cantarme un paso doble, ¿no? Me emocioné mucho, ¿no? Me emocioné. Porque yo de ella era muy admirador de siempre, ¿no? Era muy admirador y entonces a mí me parecía que aquello era un sueño, ¿no? Decía, bueno, vamos a decir, estoy dormido y estoy soñando. El sueño del torero se había hecho realidad, como también se había cumplido su deseo tantos años guardado. El matador casado con la más grande. La boda fue un acontecimiento social. Era 17 de febrero de 1995 y Hierbabuena volvía a vestirse de gala para recibir al nuevo miembro de la saga. Fue muy bonito, fue una boda que echamos al resto, porque tengo que decir que ahí no hubo ninguna exclusiva. Nervios, alegría, emoción, ganas de llorar, todo. Y ahí estaba toda la prensa y también aquello llevó un costo bastante fuerte, ¿no? Aunque los regalos también eran buenos. Fue una boda que no se celebró hasta que Rocío no consiguió la anulidad eclesiástica de su matrimonio con Pedro Carrasco. Y como en aquella ceremonia, se volvió a reunir a lo más granado de la sociedad. Sí, quiero. Rocío, ¿quieres recibir a José como esposo? Sí, quiero. Antes de que la pareja pronunciase esas palabras, Ortega Cano descubrió que alguien de la saga pretendía convertir en negocio aquella boda sin exclusivas. Yo tuve un enfrentamiento difícil con Moedano, porque nos pidió, no me acuerdo, que eran como dos millones de pesetas, para poder tener acceso a los vídeos dentro de la capilla. Y entonces llamé a José y le dije, oye, tu cuñado está intentando sacar dinero de este tema, déjamelo, que ahora mismo llamo yo. Le llamó y se acabó la historia. Sí, mereció la pena, ¿no? Fue una boda magnífica. Lo más importante es que había gente de todas las clases sociales y ahí todo el mundo estaba sentado de la misma manera. Fue una boda espectacular. Fue de esas bodas, vamos, de esas bodas que hacen vender revistas, programas de corazón y habría telediarios incluso. Estaban todos los toreros, corazón. Todos, todos. Y cuando te digo todos es todos. Supone una alegría muy grande, ¿no? O sea que disfrutemos todos mucho. Que sean felicísimos como ellos se merecen. La felicidad de la pareja estuvo a punto de truncarse antes de tiempo por una cornada. Se difundió la falsa noticia de la muerte de Ortega Cano. Fue muy duro. Era la primera vez que venía mi madre a América a verme torear. Mi madre y Rocío se quedaron en casa y oyeron en la radio de Taxi que iba que José Ortega Cano acababa de fallecer en ese momento. O sea, imagínate qué noticia y qué fuerte, ¿no? Ella era muy aficionada al mundo de los toros. Pero claro, cuando yo empecé a torear ya dejó de ir a los toros. Se quedaba en los hoteles y lo que hacía para calmar su estado de nervios era meterse en la ducha todo el tiempo que yo estaba delante del toro. Con Rocío jurado alejada de los ruedos y con Ortega Cano planteándose alejarse también, era el momento para que nuevos miembros llegasen a la saga familiar. Porque, como ella misma se preguntaba... ¿Qué mujer no quiere darle un hijo a el hombre que ama? A mí me gustaría mucho darle un hijo a José. Estaba ahí en Los Ángeles y tuvo ahí un problema. Me llamó en ese momento y estaba porque ella hacía mucha ilusión de tener un hijo mío. Pero no pudo porque ella tenía años. Hubo algún aborto, lo perdió y no pudo tenerlo. Pero ella entendía perfectamente que José quisiera tener hijos. Ante la imposibilidad de tener un hijo de ambos de forma natural, la pareja opta por la adopción. Y nada, estuvimos dos años y pico de papeleo y de todo eso. Había la posibilidad de un par de hermanos, chico y chica. Y nada, me dijo, ¿a ti te parecerá bien? Fue muy bonito, muy bonito cuando aparecieron los dos. Guapísimos. La primera noche nos dieron una noche de cuidado. La primera noche, sobre todo, Gloria, qué manera de llorar. Yo no he visto a Rocío más ilusionada. Hablaba por teléfono con ella y me decía, aquí estoy, bañando a estos niños que se creen que están en el oeste. Hacia los deberes con los niños, cosa que no había hecho con su hija. Rocío Carrasco pasa de ser hija única a hermana mayor de dos niños y futuros herederos. ¿Cómo se tomó ella la llegada de sus nuevos hermanos? Pues ella reacciona a la adopción muy bien. Pues yo creo que mal. Por la edad que tenía y porque de pronto... Claro, tú vives como una reina. Eres la reina de tu casa, la reina de tu madre, de todos los que están alrededor. Y de pronto aparecen dos niños. Pues me imagino que pensaría lo que hubiéramos pensado todos. ¿Qué hace mi madre con dos niños a su edad? El haberme cogido como su propia hija de sangre y el haberme inculcado educación y el saber estar y de lo poco que he estado con ella. Pero su generosidad sobre todo y su cariño. Desde que llegó a España tuvo problemas. La niña no, pero el niño era muy difícil. Es verdad que la situación suya ha sido tremenda, ha estado en la cárcel, ha tenido adicciones. Pero este niño, sus padres, Ortega y Rocío, se ocuparon mucho de él. Rocío Jurado ya no era aquella niña que llegó buscando el éxito a la capital. Era una artista, madre de tres hijos y casada dos veces. Pero durante toda su vida tuvo en mente a un hombre que la marcó. Porque realmente, ¿quién fue el gran amor de la chipionera? El gran amor de Rocío Jurado. Berneta, el valenciano. Yo creo que fue Enrique Berneta. Enrique García Berneta, empresario valenciano que además de guardar en su cartera unas fotos inéditas de Rocío, también guarda un secreto a voces. Haber sido el verdadero amor de la más grande. Mira, estas fotos las llevo siempre en la cartera. Las dio Rocío antes de ser artista y no las ha visto nadie. Con Rocío Jurado, el Teatro del Polo de Valencia, después de la función coincidimos en una cafetería que iban los artistas y cambiamos los teléfonos. Y ahí empezó casi, casi nuestro enlace, nuestro amor. Es una de las personas que más quiero en el mundo, porque fue mi primer amor. Se ha hablado muchas veces, sobre todo en la revista El Corazón, los chismes, de si Rocío Jurado hubiera estado dispuesta a todo casándose con Enrique García Berneta. Si no nos casamos fue porque yo era muy joven. Las sagas, como la vida, tienen momentos en los que en un segundo todo cambia. Uno de esos momentos lo vivió Enrique en primera persona. Cojo el coche, entra y en el coche me va contando que su matrimonio es un desastre. Que llegamos al aeropuerto y había una valla y dice, para el coche, para el coche. Y ella coge y desconecta el motor. Y me dice, da la vuelta que nos vamos. Y yo lo tuve en el Rocío. Tienes una hija, un marido, unos músicos. Vete con tu familia. Pudo haber salido corriendo ella, como en las películas americanas, pero afortunadamente no lo hizo. Y digo, yo, para mí, fue un imbécil y un cobarde. Te quiero, Chimionera. Rocío Jurado cambió la forma de ver a la mujer sobre las tablas. Y mucho antes de que otras lo hicieran, ella se empoderó diciendo cosas en sus canciones que hasta entonces solo les estaba permitido decir a los hombres. ¿Te ocurre que nunca se había cantado? Exacto. Y lo había cantado, si se ha cantado, un hombre. Pero nunca lo había cantado una mujer. No se hablaba de feminismo, ¿eh? Al principio de la carrera de Rocío no utilizábamos esos términos. Porque la mujer... Bueno, y además es que la mujer en la copla, el papel que tenía la mujer en la copla, era tremendamente antifeminista. Hombre, soy feminista. No soy detractora del hombre, para nada. Soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente. Ella sí sabía que era por lo menos igual o superior que al hombre. Cuando a ella le tocaba ser protagonista, ella era la protagonista. Y cuando me tocaba a mí, ella se ponía en su sitio, ¿no? Su presencia en el escenario era tan rotunda, tan sensual y tan demoledora, que creó una nueva forma de ver la copla, donde la mujer tomaba las riendas. Yo fui guitarrista de ella y después tuve la gran suerte de componerle el disco. Ella puso un modernismo en la copla que no existía. Y se puso a su aire y ahí rompió las normas. A mí sobre todo lo que me gustaba de Rocío era la voz. Era un metal muy particular. Ella quería ser distinta y lo consiguió. ¿Y cómo lo consiguió? Primero, dejándose la peina, la mantilla. Y salí con el pelo largo y roneando y un traje de noche precioso, marcando todo. Y cantando flamenco eso no lo había hecho nadie. Entonces Rocío recurrió a aquel escotazo. Tengo el cuerpo empapado. Que casi se le salía el pecho. Soy de tierra caliente. Y la esposa de un ministro del gobierno de Franco llamó inmediatamente a la dirección de Televisión Española cuando se emitía el programa y dijo que eso era una vergüenza. ¿Me puede decir su talla de sujetador? Yo te lo voy a decir. No, no. El único sujetador que me importa es el mental. Que eres el que tú te tenías que poner para no hacerme esas preguntas. ¡Oh! Odio la censura. Tú me vas a decir a mí que unos tíos que obligan a un artista que tenía un pecho maravilloso a ponerse claveles son tonterías. Porque al final las artistas salen adelante por encima de la censura y por encima de los claveles. El atrevimiento en el vestuario por parte de la chipionera trajo de cabeza a la censura. Que si un chal, que si una flor, todo era poco para intentar tapar la exuberancia de Rocío Jurado. Yo creo que era un animal sensual absolutamente increíble, Rocío Jurado, destallaba electricidad. Es que esta señorita pone demasiada pasión en sus canciones. Lo decía a modo de censura. ¿Podría usted decirle que se frenara un poco? Pero ¿cómo voy a frenarme en un tema, por ejemplo, que diga estas ansias locas que yo estoy sintiendo de ser tuya, muy tuya, muy tuya? Voy a poner ahí un freno. Cuando hicimos, hicimos unos años después, en fotogramas donde yo escribía, hicimos una entrevista a Rocío y le pedimos que se pusiera sexy y nos dejó flipados. Yo creo que mi destape ha sido más artístico que corporal. Yo pienso que el destape es mucho más importante si es mental. Rocío se adelantaba a los tiempos. Rocío, cuando pasó aquello de la sábana, en vez de un traje de cola, pues se puso una sábana, ¿no? Ya fueran sábanas o conjuntos de más de 5.000 euros, Rocío Jurado jamás repitió un traje sobre el escenario. Y una culpa de ello la tiene Antonio Ardón, su diseñador de cabecera. La conocí en el 1985, me la presentó su manager de aquí a Andalucía, y me dice, ¿tú eres muy caro? Y digo, yo no sé, me inspiraba en ella, en su forma de andar, en su físico, en todo. Incluso yo empecé a hacerle los diseños con su carita, y cuando yo le llevaba algún diseño y no llevaba la cara, me decía, ¿este no es para mí, no? Y le diría que es para su cara. Era muy coqueta, le encantaba probarse, le encantaba poner postura probándose y todas esas cosas. Yo he trabajado con Rocío, si alguien me solicitaba mi trabajo de otras conocidas, pues claro, ella decía, oye, que no, ¿no? Reinventó la imagen que se tenía hasta entonces de las folclóricas, y con alguna estrella del escenario estuvo hasta un año sin hablarse. Ser la más grande se cobraba a su precio. El tema, como yo te amo, formaba parte del disco Señora. Compuesto por Manuel Alejandro, en exclusiva para la cantante. Pero alguien lo grabó e interpretó en Latinoamérica después de que saliese el disco en España. Cuando Rocío cruzó el charco, todos conocían la canción, pero en otra voz, la de Rafael. Me faltó tanto con Rafael que estuvo año y pico sin darse la mano. Pero luego Rafael muy cuco, empezó a, pero tú Rocío, como estas cosas, y ya digo, Rocío curado no era rencorosa, se abrazó a Rafael, y aquí paz, y después lo dio. A Rafael lo amo con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, en la distancia y en el tiempo, como el niño a su mañana. Porque me gustaría tener muchos mañanas con Rafael y Natalia. Vamos a ver, artísticamente se la tuvo que ver con todas. Para mí Rocío sí es la voz. Pantoja, la elegancia en el escenario, Lola, el torbellino de colores. Es la fuerza, es la potencia, es la... y es sobre todo la continuidad. No, bueno, fue, como lo pedí Rocío, y no fue Lola. No creo que a ellas les pesaran los elogios. Siempre me he confesado juradista. No cuentas con nadie, no quieres a nadie. Vives en un mundo que no hay nadie de mí. Yo no quiero nada. Yo solo te ofrezco agua limpia y fresca que no quieres beber. Pues déjala correr Rocío Jurado fue no solo la más grande, sino también la más completa, porque cantaba de todo. Lucía en el escenario como ninguna otra. Nadie ha lucido ni ha llenado un escenario como Rocío. Fue una gran artista, sí, y de una extraordinaria forma. La Rocío cantante era muy distinta de la Rocío matriarca de una saga con altibajos. Tanto fuera como dentro de los escenarios, necesitaba un apoyo y lo tenía con su representante, que además era su debilidad, su hermano pequeño. En el caso del amor que sentía por su hermano amador, era tremendo. Era el hermano querido, el hermano pequeño, a quien su madre se encargó y le dijo, ocúpate siempre de tu hermano para que no se fuera por caminos que no tenía que irse. Cuando estaba a punto de casarse y apareció amador con que una chica que había conocido estaba embarazada, Rosa Benito, no sabes la que se montó en la casa, porque estaba a punto de casarse amador. Rocío dijo, mi hermano, mi hermano, mi hermano, se ha enamorado de esta chica y que haga lo que sea. Rosa Benito se unía así a la saga con el beneplácito de Rocío y recibiendo su apoyo incondicional. Rocío juró de lo que era absolutamente matriarcal y la relación, por ejemplo, con su hermano, con Amador, la relación con Rosa Benito, que era su peluquera, pero realmente yo creo y estoy convencida que lo que ella quería era no solamente proteger efectivamente, sino proteger económicamente. Amador no solo era el hermano representante del artista, era quien cerraba contratos, concertaba entrevistas y firmaba reportajes. Antes que nadie, Almodóvar le ofreció tacones lecanos a Rocío Jurado. Se lo ofreció primero a Rocío, el cantar los temas, porque Pedro quería que la diva, que era Marisa, fuera, realmente cantara como una gran diva de la canción. Pero Rocío Jurado se cree que va a ser la protagonista de la película. Y cuando se le cuenta que solo se va a utilizar la voz, ella no entendía muy bien esa historia. Y también porque Amador estaba por medio, pidió muchos millones por cantar las dos canciones que luego hicieron la carrera y la vida y el éxito mundial, que fue Luz Casal. Cuando llores también piensa en mí. Pero que sepáis que las pude haber cantado a Rocío Jurado. Rocío Jurado sabía quién era su hermano, sabía perfectamente quién era su hermano, quién era si a veces pagaba algunas cosas y otras no. Más que trincar, era trapicheaba. Amador trapicheaba. Pasarte una factura de 150.000 pesetas por un peinado, ¿no? Pero sin embargo, luego, yo siempre que le he pedido una entrevista con Rocío, me la ha concedido. Seguramente habremos conocido, después de la muerte de Rocío Jurado, al Amador Nuedano que su hermana no quería que conociéramos. Pero el papel de Amador en la saga lo ocupó Fidel Albiac en la gestión de algunos eventos. Rocío Carrasco presionaba para darle a su pareja un lugar en la familia. Y Jurado tuvo que ceder. La relación de Rocío Jurado con Fidel, en un primer momento, no fue la ideal. Es más, tenían muchas suspicacias sobre la nueva pareja de su hija. Fidel se sacó la carrera de derecho, estando ya con Rocío. Precisamente para poder llevarla y ordenar lo que era todo el patrimonio de Rocío. Cuando Fidel entra en su vida, Rocío Carrasco se crea una vida absolutamente aparte de lo que había llevado hasta entonces. La llegada de Fidel a la vida de los Moedano ya había sido muy traumática, con un accidente de tráfico que casi acaba con su vida y con la de la joven Rocío. Rocío Jurado siempre contaba que vivió el peor susto de su vida cuando un día a la hierbabuena llegó la Guardia Civil y lo primero que pensó por las caras que traían es que su hija había fallecido. Yo hubiese dado en muchos momentos la vida por mi hija, porque no sufriera las cosas que ha sufrido. La saga se ramifica, crece y la mal vista relación entre Fidel y Rocío, por parte de la familia, se consolida con el paso del tiempo. Pero cuando los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco tienen edad de decidir, se marchen a vivir con su padre. Que dos hijos se vayan de tu casa para irse con su padre. Es verdad que su padre, como padre, no se le puede poner un pero. Como padre, como marido de Rocío, es otra cosa diferente. Me parece tristísima la historia al final de esa niña, que tiene ya 19 años y no tiene relación con su madre. Entonces, a partir de ahí, si además el padre, en ese caso Antonio David, no facilita las cosas. Eso tiene que solucionarse y tiene que haber un entendimiento. Hay unos niños que necesitan estar con su madre y una madre que necesita estar con esos niños. Desde luego, yo lo que estoy segura, a ver, que Rocío Carrasco no es una muñequita a la que se pueda abducir. Los problemas de la saga se amplían con cada nueva rama que llena el árbol genealógico. Mientras, Rocío Jurado, tal vez tras horas de escenarios, aviones, público, aplausos y risas, simplemente tal vez, necesita alejarse de lo que la rodea fuera y dentro de casa y estar sola. Yo estaba en mi casa y le digo, mira Rocío, mira qué canción, es una canción. Digo, no, usted, yo ya estaba el disco elegido, ¿no? Y me puse a cantarla y me dice, esta canción, dice, esta es mi vida, bebé. Y te metió usted, pero que la vi llorando de verdad y te grabó. Ahí está la canción, ¿no? Sola. Se sentía sola, ¿no? Se sentía sola porque yo creo que no le llegaban a la altura de su sensibilidad la mayoría de las personas que tenía a su alrededor. Ahora voy a hacer una pregunta yo, pero a mí cómo me veis de verdad, de verdad. Yo necesito una hora para explicarme. ¿En mentira o en verdad? No, decir la verdad ahora las tres. Ese momento me parece tan bonito, tan mágico, tan valiente, porque hay momentos en que uno necesita saber seguro que le van a decir la verdad, que es muy raro, porque en general la gente lo que te hace es la pelota. Buenas noches, Rocío Jurado. Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás? Yo bien, ¿tú cómo vienes? ¿En plan soviético, en plan de chipiona, en plan fino? ¿Tú cómo vienes esta noche? Tengo muchas ganas de saberlo. Yo como tú quieras. Empezaba las entrevistas hablando un castellano perfecto, pronunciado todas las S, y cuando tú conseguías que al final se serenara y se relajara, entonces salía la de chipiona y ahí podía pasar de todo. Y luego soy una mujer muy sencilla. Creo que soy simplemente un ser humano. Ayúdame, 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 señora Camina. Por encima de la rompedora folclórica estaba la mujer. Y esa mujer iba a enfrentarse a la misma enfermedad que le arrebató a su madre años atrás. Rocío Jurado asumió con dignidad, valentía y fuerza desde el primer día en que le dijeron... Tienes un tumor malo, tienes un cáncer. Yo no sabía que había esa rueda de prensa. Me enteré en el momento que se estaba organizando para empezar. Y entonces hay que quitarlo de inmediato. Y de verdad, aquel momento fue increíble. Muy fuerte, muy fuerte, muy emotivo. Ahí demostró mucho más la categoría que tenía como persona, ¿no? Porque hay que ser muy valiente para decir lo que dijo, ¿no? Y afrontarlo de la manera que lo afrontó. Y no os suelto una lágrima, ¿eh? Los que éramos éramos nosotros. Ortega Cono llevó muy mal, muy mal la enfermedad de Rocío Jurado. Muy mal. Lloraba, él veía que se iba, pues eso, Rocío. Y él pensaba que tenía que verla, yo creo que haberla dado muchos años de vida para haberla hecho muchísimo más feliz. Desde que se enteró que estaba enferma, Rocío quiso muchísimo más a Ortega Cano. Y estoy seguro que cuando se fue, le quería con locura. Yo hice un viaje antes con un médico para hablar con un especialista. Y hablé con ella y le dije, Rocío, me han hablado que hay muchas cosas. Esas posibilidades de afrontar esto y de tirar para adelante, ¿no? Y así fuimos, ¿no? Fuimos con esa moral. La familia tuvo fe ciega en Houston en pensar que el cáncer de Rocío Jurado los americanos iban a poder hacer lo que ellos creían que era, salvarle la vida. Esto es el último Rocío de Rocío Jurado. Porque ella tiene una carita que no es la normal. La cuidó su familia, básicamente, e igual que ella nunca pudo ver a Rosa Benito, a raíz de la tremenda enfermedad por la que nos dejó, adoró a Rosa Benito por lo bien que se portó cuando estuviera en Houston. Yo recuerdo cómo quedaba con Amador Moedano, que hablábamos, que nos íbamos a tomar algo porque estaba 24 horas sobre 24 allí en el hospital, en el Monte Príncipe. También Rosa, también Rocío, hija. No sabéis cuánto. Rocío, ¿vas a ir a Yerbabuena? Un beso, Rocío. ¿Vas a ir a Yerbabuena, Rocío? Pronto, cuando sea un poquito más fuerte. ¡Gracias, guapa! ¡Gracias, muy grande! Ella nunca dijo que se iba a ir nunca, ni pensó en ello. Lo pensaría, pero no lo dijo nunca. No lo dijo nunca, no, ella fue muy valiente. Confía en Dios, confía en Dios, en ese Dios que movió el corazón y el alma de Rocío y que ella lo proclamó, no solamente con las palabras, sino que consta también, haciendo tanto bien. A que sigues aguantando aquí a mi lado. Una última gala en televisión española, antes de su partida, celebró en esta casa su vuelta a los escenarios. Una vuelta inesperadamente efímera, pero necesaria. Rocío seguía siendo la más grande. Ella ya estaba bastante malita y bueno, ahí quien sí estuvo fue Rosario, su sobrina, que estuvieron cantando juntas. Eso yo creo que fue un broche o un agradecimiento por parte de Rocío a su hermana Amador en representación de su hija Rosario. A veces había que parar, bacala. Había que parar por cómo estaba. Por cómo vomitaba, por cómo se le veía la enfermedad que tenía. Había que cortar y sin embargo a los diez minutos se levantaba y seguía cantando. Yo a Rosario Jurado la quería muchísimo. Era una artista insuperable, también muy grande. La más grande. Una voz que no habrá otra en este país. Y para mí cantar la canción que cantó con mi madre, cantarla con ella, cuando yo sabía ya que estaba mala, pues para mí fue un honor enorme. Cuando yo me veo en el vídeo cantando con la jurado, pues para mí eso está dentro de mi currículum como una de las cosas más importantes. Yo muchas veces hablo con ella y le digo que... Cuando estoy mal que me eche una manita. Y lo noto, lo noto, que de pronto me cambian las cosas y me vengo arriba. ¿Te gustaría morir en un escenario? Simplemente no me gustaría morir. La saga Moedano tocaba a su fin. Las disputas, el testamento, el museo del artista y sobre todo, el vacío dejado por Rocío. Marcaban el compás final de una melodía que en su día llenó teatros. Tal vez sin darse cuenta de que la más grande lo fue tanto, que el mismo día de su muerte se volvió inmortal. Ahora es tarde, señor. Ahora es muy tarde, señora. Ahora nadie puede aportarlo de mí. Ahora nadie puede aportarlo de mí. Yo, como únicamente os puede amar, Rocío Jurado.